Solo llevo el ritmo que el mundo lleva Solo llevo el ritmo que la vida me da Simplemente sea una más Pero como siempre he sido muy intensa Pienso que te quedarás Y en el éxtasis de un beso imaginario Carmen Carrera va rasgando la pared Tiempo cerrado donde crece el gran chacal Triste paisaje de albañal Buscaba la joven Julieta Un remedio para el tedio Y como uno no es ninguno En dos encontró la respuesta Te ves como si nada Después del atentado Tendrán ocho calumnias Igual nada ha pasado Somos dos almas perdidas en este infierno Somos dos peces perdidos en el mar Invito a dormir Mi mente no entiende Que quiero huir de ideas que me mienten En mi mente lugares Y personas que amé Yo sé que la vida A todos nos va cambiando Sabes esto es solo recordar No comprendo que me pasa No soporto la distancia Y no sé que puedo yo esperar de ti No siento la llamada de tu piel Ya no termino con la piel en llamas No sé mañana Se ve hoy Hoy no es amor No es ternura No es ternura Ahora buscate otra Que te siga el jueguito Porque ya te la persigui De conmigo Cree que eras buena onda Pero eres un gana ya Hay pobres hombres Que al viento le ponen nombre Pero no saben volar Hay pobres hombres Que cuando tienen el loro Ya no saben soñar Toma tu tiempo La vida es así Yo estaré esperando aquí En esta nave me hundiré Sin promesas ya Sin banderas Eternamente yo volaré Me gustaría que me abrazaras Cuando más lo necesito Cuando más lo necesito Ay, de la noche en que te vi Sangre espiritual Derramaste para mí Surcar calles ahogadas En la noche oscura No dar sin rumbo Y acechar Vampiros tras la luz Y el sol Pasó los días Encerraré mi cuarto Escribiendo poemas Escribiéndole al chico Que quiero Y él no me quiere a mí Si la voz Se quebranta Si la voz Se quebranta Es la entraña La que canta Encerraré mi cuarto Laوج divnam Quebranta Si Se quebranta Si Si